Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más de El Chapucero Today. Hoy vamos a hablar de otro efecto muy negativo de este acuerdo comercial México Estados Unidos y es que se le pone una traba adicional a los a los medicamentos genéricos porque se le protegerá todavía más a los laboratorios. Nueve de cada diez medicamentos en México de los que se venden son genéricos así que tendrá un gran efecto en nuestro país. Les invito que nos acompañen si les gusta la información denle like para que lleguemos a una mayor cantidad de personas y les invito que se suscriban a este canal. Y bueno, vamos a iniciar con este tema que es realmente preocupante y vamos a arrancar con esta nota de sin embargo donde nos explica a grandes rasgos qué es lo que se acordó entre México y Estados Unidos. Sobre la propiedad intelectual ambas naciones acordaron garantizar diez años de protección a los medicamentos biológicos. Estados Unidos pedía doce mientras México pugnaba por ocho años. Dichos medicamentos son preparados con derivados de organismos vivos y se utilizan para el tratamiento de enfermedades como la artritis y el cáncer. Al terminar la protección terceras empresas pueden empezar a producir versiones genéricas. Y aquí bueno hay que entender exactamente qué es lo que se acordó. Los medicamentos tienen veinte años de patente sin embargo todavía hay una protección adicional y eso es justamente lo que se está sumando en este acuerdo estos diez años adicionales que también son los la protección de los datos biotecnológicos y clínicos que son los utilizados también en las pruebas para la elaboración de estos medicamentos lo que inicialmente se tuvo que hacer para que esto pudiera funcionar ¿no? De la mejor manera sin afectar la salud. Y bueno para también todavía tener un poco más claro todo esto vámonos con una columna publicada en el economista donde pues también hace referencia a este tema cito la fuente de Maribel Ramírez Coronel dice un telecán que pone piedras en el camino. Dicen el nuevo acuerdo impondrá obligaciones adicionales a las ya existentes. El telecán original no exigía las partes el otorgamiento de una exclusividad de datos para productos biotecnológicos. De hecho conforme a la consultora especializada en propiedad intelectual Fabiana Jorge con base en Washington DC ningún acuerdo comercial en Estados Unidos tiene cláusulas específicas en materia de biológicos incluido incluso el tratado de asociación transpacífico del TPP contemplaba una exclusividad de cinco u ocho años disposición que no se concretó pues Estados Unidos se retiró del acuerdo. Nunca diez años como tal parece México ha aceptado en la renegociación del telecán. Y esto nos sirve para tener un poco más de contexto. En Estados Unidos no existe este límite. En México ya porque México sí firmó el acuerdo transpacífico y se conformó en estos ocho años de la protección de la patente de estos protección de datos biotecnológicos. Esto significa que ya de por sí por tratar de llegar a estos acuerdos internacionales ya se estaba afectando el desarrollo de los medicamentos genéricos en México. Sin embargo esto todavía fue un poquito más más para arriba porque pasamos de ocho a los diez años. Entonces tenemos que la patente dura veinte años y además tenemos que aparte de esos veinte años tienen la protección adicional de otros diez años en este material que servirá para acelerar la investigación de los genéricos y evidentemente su producción. esa es realmente la preocupación en todo esto. Estamos hablando que los medicamentos de patentes se mantendrán con mantendrán con una mayor vigencia pues gracias a estos candados adicionales. ¿Qué dice el sector farmacéutico en México? Sobre todo el de las pues de la de los genéricos. La Asociación Mexicana de Genéricos, la MEGI, asegura que hay una posición trilateral de las organizaciones de genéricos de México, Estados Unidos y Canadá en contra del acuerdo alcanzado en el cual se determinó una protección a los datos clínicos de medicamentos biotecnológicos por un periodo de diez años. Ellos utilizan esta información de estos datos clínicos para desarrollar ellos, no imitar, hacer la fórmula genérica similar para el desarrollo de estos medicamentos. Dice la MEGI aseguró que los fabricantes de genérico están de acuerdo con la protección de datos clínicos para los biotecnológicos pero consideran que el máximo periodo que aceptarían para esta restricción sería ocho años tal y como estaba acordado en el TPP. Pues de entrada pues ya teníamos ese problema. Entonces sí sube, no mucho, pero todavía se echan encima dos años más. Estados Unidos incluso quería doce, se acordó en estos diez. Entonces pues ya podemos ir adelantando que habrá el monopolio de los medicamentos de patente será más extenso. Estos medicamentos de patente obviamente, perdón, obviamente son más caros y en un país donde estamos con una gran mayoría de mexicanos tratando de salir adelante y con bajos ingresos, pues este tema es muy sensible. Y vamos a ver cómo están las cifras. Realmente los últimos reportes del mercado de medicamentos en México nos revelan que nueve de cada diez medicinas que se venden en México son genéricas. Así de ese nivel es el impacto de estas decisiones que se tomaron en el acuerdo comercial, la intención, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Esta nota ya es un poco más vieja, pero bueno, este mismo año, de este mismo año. En México nueve de cada diez medicamentos que se venden ya son genéricos de acuerdo con datos del IBI a México. Firma de investigación de mercado enfocada al sector salud. Por otro lado, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos estima que ocho de cada diez fármacos bajo esas características dentro de un mercado donde al año se desplazan cerca de tres mil doscientos millones de unidades. Entre ocho y nueve medicamentos de cada diez, según ya el estudio, son genéricos. Esa es la magnitud del tamaño del mercado de genéricos en México. Además, el cincuenta por ciento de la producción nacional de los fábricas de medicamentos aquí se dedican justamente también a la producción de genéricos. Entonces, esto toma mucho revuelo porque lo que va a hacer es que va a dificultar el acceso a las nuevas medicinas, a los nuevos medicamentos, a la nueva biotecnología, a los mexicanos. Y no solo a nivel privado, sino también a nivel público. Pero bueno, vamos a nada más antes de llegar a esa parte de cómo afectará también al sector salud federal, todo esto, pues vale la pena también ir pues nada más checando cómo son las diferencias de los precios. Por ejemplo, aquí agarran una tabla de las farmacias similares que son las más famosas y las más extensas. Por ejemplo, el ciprofloxacino que con el genérico tiene treinta y cinco pesos, un costo de treinta y cinco pesos aproximado. En las farmacias, las de patente, pues por ejemplo acá en la benavides dice doscientos diez pesos. Es tremenda la diferencia. En la ampicilina pasa de veinticinco en las similares a cuarenta y un pesos en ya en las de marca. El ibuprofeno de veinte pesos a ochenta y uno. Y así nos vamos. Y este tema también lo conocemos muy bien porque en algún momento de nuestras vidas hemos comprado medicamentos, algunos de patente y otros similares, y también tenemos clara la diferencia en los precios. Quienes no pueden o no tienen la oportunidad o los ingresos para comprarlos de patente, pues tienen la oportunidad de los similares y tener acceso a estos medicamentos que en muchas ocasiones salvan la vida. Pero bueno, vámonos a una parte todavía más complicada y es que el sector salud federal también se ha empezado a basar en la utilización de los medicamentos genéricos. Esto significa que se puede comprar una mayor cantidad de medicamentos y tener un inventario mucho mayor para atender a la población. Cuando se compran de patente obviamente puedes comprar menos medicamentos con ese mismo precio. Digo eso es elemental, así es el presupuesto. ¿Y de qué tamaño va a ser el fregadazo una vez que empiece a caminar todo esto? Bueno, en las últimas licitaciones y las compras consolidadas que son las que viene realizando el gobierno federal donde incluye a varios estados, varias dependencias de gobierno con la intención de pues tener un mejor precio por las cantidades, el 63% de los medicamentos adquiridos fueron de medicamentos genéricos. 63% de los medicamentos fueron los genéricos y conforme se entre en vigencia estas disposiciones, estos medicamentos genéricos van a ser cada vez más obsoletos porque se van a empezar a envejecer y no habrá nuevos medicamentos para sustituirlos porque ahora la distancia, el tamaño de tiempo que tienen para elaborar estos medicamentos genéricos se va a extender ahora por 10 años, ¿no? Además de la patente y una serie de investigaciones adicionales que tienen que hacer estos laboratorios para pues imitar los medicamentos originales. Entonces esto va en detrimento también de el sistema de salud federal, también el bienestar de quienes dependen de este sistema de salud porque los medicamentos pues serán serán buenos, son buenos también, pero será una tecnología cada vez más y más obsoleta y tardará más en renovarse. 63% de los medicamentos que compró el gobierno federal en el 2017 son genéricos. Lo peor de todo es que bueno, a pesar de de la corrupción y todo lo que se ha hablado, al final de cuentas también se han logrado disminuir un poco porque en lugar de que roben 10, solo roba uno, entonces el diezmo tal vez no es tan grande, pero el problema a pesar de ello es que el gobierno y las diferentes instituciones no han pagado porque bueno, aquí también armamos un paréntesis, se reporta por parte de los farmacéuticos que hay, existe una deuda en este pago de las compras consolidadas. La deuda actualmente asciende a 6 mil 172 millones de pesos a distribuidores de fármacos quienes temen que el gobierno actual llegue a su fin sin que la deuda haya sido dada. Esto lo indicó el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, ANAFAM, cada fin de sexenio suele haber una deuda, pero la actual es mayor al registrado en la misma etapa de gobiernos anteriores. Es desproporcionado, dijo, y pone en riesgo de quiebra a pequeñas y medianas empresas. Entonces, si de por sí es difícil tener buenos medicamentos, ahora será cada vez más complicado porque los medicamentos de patente tendrán más vigencia. Esto significa que hay ampolletas que dicen que cuestan 100 mil pesos para el tratamiento de cáncer y se tendrá que recurrir a ellas porque no habrá otra opción porque los genéricos todavía van a estar muy lejos de su creación y eso se lo tenemos que agradecer a este nuevo TLC negociado por Videgaray y por Idelfonso Guajardo. ¿Qué más? Pues ya no queremos saber nada más, pero desafortunadamente conforme nos vamos enterando más de estos temas, pues obviamente la preocupación va creciendo porque nos damos cuenta que el acuerdo no fue el mejor para México. Bien amigos, eso es todo, gracias por acompañarnos, denle like al video, si les gusta la información, también les invito que se suscriban a este canal, se den una vuelta por la pestaña de videos y nos vemos más al rato.